Sábado a las 9, Varel arma a su equipo de Avengers panameños en la Operation Shield Empezamos esto para hacer un escudo Guaje para la mape, mi peinao Necesito devolver a ganar popularidad Los Avengers Soy el hombre de Elieee Sacaron y el primo se van con una clase de locos a Colón Noti Locas y el regreso de vuelta de Figueroa Mayani Prima de la mañana Prima de la mañana Esto y mucho más el sábado a las 9 en el nuevo humor de Panamá 100B ¡Suscríbete!